Estamos con Luis M. Fernández, el productor musical de Un País para Escucharlo. ¿Nos puedes contar cómo ha sido el desarrollo del programa en estos tres días? Bueno, estamos en la grabación de la tercera temporada de Un País para Escucharlo. Como sabéis, es un programa que ha recorrido y que recorre España. Y nos encontramos en lugares donde buscamos y nos encontramos con los artistas de cada lugar. Es una visión ecléctica de la realidad musical de cada lugar. Y bueno, hemos recorrido de la mano de Tomatito, como gran embajador de la zona, como presentador, hemos recorrido lugares. Y hoy hemos hecho el encuentro con Tomatito y ahora estamos grabando con The Summer, con los Sumer y con Diego Cruz. Es un poco la visión de la realidad musical que está viviendo Almería. Para nosotros es muy importante un recorrido no solamente por los elementos musicales, sino también por la belleza de la zona. Bueno, hemos grabado en Almería, estamos grabando hoy en Cabo de Gata y estuvimos en el desierto, que también grabamos ahí con Fino Llorarte y la Ocal, la Orquesta Ocal. Y Almería la verdad es que nos ha sorprendido, lo conocíamos, yo soy valiente de aquí, nos encanta más de uno del equipo y después la belleza musical que tiene el lugar. Y con Tomatito y la familia, es un lujo tenerlos, para vosotros y para nosotros como el resto de España. ¿Cómo ha sido la selección de los artistas? Bueno, pues lo que te decía, es un programa muy ecléctico, donde buscamos lo que está pasando, el pobo, el flamenco, la música de todo tipo, ¿no? Y en este caso, la selección, son seis o siete piezas las que se graban, quedarán cosas en el tintero que no hemos podido grabar a todos, pero afortunadamente yo creo que hay una representación muy interesante de lo que es la actualidad musical en Almería. Estamos con Ariel Roth en el último día de grabación de Un País para Escucharlo, ¿cómo ha sido el desarrollo del programa en Almería? Ha sido fantástico, increíble, para mí que soy guitarrista, poder estar con Tomatito, escucharlo hablar, escucharlo tocar, poder tocar su guitarra, es un lujo, ha sido un momento mágico, la verdad. Y luego, bueno, todo ha estado muy bien, ha educado también su hijo, José Tomate, José del Tomate, ¿no? Y también charlé con ellos, con el padre y con el hijo juntos, y fue muy entrañable, ¿no? Tengo muy buenas bandas y, bueno, la atmósfera es muy particular, ¿no? Está este clima tan desértico, así que hemos aprovechado eso para hacer un programa con, yo creo, con mucha magia. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Almería, de sus paisajes, su gastronomía y, sobre todo, de su música? Bueno, yo ya conocí a Almería, he venido varias veces, a veces a tocar, también de vacaciones, este, es un sitio espectacular, ¿no? Es un sitio único, ¿no? Bueno, de su música, a ver, el flamenco está muy presente, pero me ha sorprendido también que hayan grupos que hagan noise, grupos con guitarras distorsionadas, han estado los leones, este, monte terror, no sé, he visto que hay una escena interesante, espero que no se pierda y que vaya creciendo. ¿Qué tal llevas tu cambio de rol como presentador? La verdad que muy bien, me lo paso súper bien, siempre hay gente interesante que te gusta, que te cuenten cosas, me gusta escuchar, me gusta preguntar, soy curioso y me gusta aprender. Es una cosa puntual, es un paréntesis, pero bueno, también al mismo tiempo soy músico y, a pesar de que esté preguntando, siempre es desde un lugar distinto y luego que siempre tengo la oportunidad de tocar con músicos que me encantan, entonces, bueno, la verdad que es una experiencia muy increíble. ¿Goza la música del país de buena salud? Yo creo que mucho más de lo que parece, ¿no? Hay un montón de bandas locales, de grupos haciendo folk, tradición, vanguardia, este, creo que hay una escena cada vez más interesante, cada vez más abierta, más desprejuiciada, con menos complejos, con ganas de mezclarse, este, y también cada vez más preparada, obviamente, ¿no? Dicen que se venden menos guitarras, ¿pero el rock and roll sigue vigente? Sí, el rock and roll sigue vigente, tal vez ya no representa lo que representó, tal vez fue lo más importante que ocurrió para la gente joven en el siglo XX, el rock and roll. En el siglo XXI sigue estando presente, pero obviamente ese lugar de, digamos, de bandera, de lenguaje, de forma de vida, ya lo ocuparon nuevas músicas, ¿no? Lo cual es muy sano y está muy bien. Como nos has contado antes, has estado varias veces en Almería con diferentes proyectos musicales, ¿hay algún recuerdo que tengas de esos conciertos? Pues, mira, la verdad que no tengo yo muy buena memoria, pero las dos veces que recuerdo que toqué, que fue en mi época en solitario, una vez vine con banda, pero tocamos en acústico en un teatro, un lindo concierto, y la última vez fue en un garito, como muy bohemio, con la gente muy pegada y ahí fui yo solo. Y bueno, fue un concierto maravilloso y después recuerdo haber venido aquí fuera de temporada y pasarlo increíble, ¿no? En estas playas y a pesar de que no era verano, de repente decir, bueno, me voy a bañar y bañarte en estos sitios tan especiales. ¿Por qué canción te gustaría que te recordaran? Es el intérprete, es el cantante, más que la canción, ¿no? La canción, este... Cualquier canción tocada por un buen intérprete siempre va a ser buena. ¿Crees que este año nos deja el cuerpo para saltar? Yo no tengo el cuerpo muy para saltar. Si me levanto un día y de repente tengo 18 años, pues a lo mejor saltaría de alegría.